Bueno amigo muy buenas noches, buenas noches para todos, pues aquí esperamos se encuentren muy bien verdad y pues acá estamos ya reunidos todos y pues acá está Noé Hola amigo buenas noches, saludos para todos, el día de hoy pues estamos reunidos toda la banda de Chocasunda Y para acá tenemos Chocobanan Así es, ¿sabes que tenemos? Al tamal Esto lo está bien Esto lo está bien Esto lo está bien Y aquí tenemos Y aquí tenemos Y el ponche Y el ponche El ponche Y el ponche Y el ponche, ¿sabes? En francés hasta aquí está ahí Hasta aquí está bien Es este Y la tortilla Y el ponche 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 Bueno entonces Si son dos O sea que dos chavas no está el nombre de ella Pero si los dos chavas no está el nombre de ella y ya después nosotros elegimos quien quiere ah, ya decidimos díreselo a ver si no hay ganas que? el manda a cualquiera no, de su grupo de hombres si el gana, el se salva no, el decide a quien por eso, quien pasa a quien menos el decide si el gana si el gana, si el gana pero sería bueno que ganáramos los hombres o si la ficha es para la ficha esta es la ficha más fácil ah, por ejemplo, si yo le digo a Giovanni no, está bien desde el 17 aquí hay una segunda si por eso uno no si yo me toco ah, no, no dale pues, dale yo ah, que habla quien habla? quien habla? quien habla? cara va, ahi va cara pues bueno pues dice, mira escudo 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 vaya, entonces que? yo cojo que? una de mi gente? ajá digámosle, si escoges a una mujer le toca a un hombre y al hombre le va a tocar a la mujer y así si, si, si mira, mira, mira mira, mira, mira que pasa, se llueva de una vez pasa llueva? pasa pasa, eh pasa vaya pues que pasa? un aplauso un aplauso ay 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 ¡Vaya Pepe! ¡Vaya Pepe! ¡Guau! ¡Vaya Pepe! ¿Verdad que si el año pasado iba? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vos dale el abrazo y ya le regalo! ¡Vaya Pepe! ¡Vaya Pepe! ¡Vaya Pepe! ¡Ahí está! ¡Vaya Pepe! ¡A quién te imagino ustedes! ¡Ay yo! ¡El mero mero! ¡Y, Ré, Ré! ¡Vaya Pepe! ¡A otra vez! ¡A otra vez! ¡Gracias! para traer una vida vaya pues vale, ahorita llaman a esta chispa a Chepi a Chepi a Chepi no Chepi a Chepi llaman y llaman a Cristina hay que tratar de hacer un tema y estoy viendo la vida vaya pues ahí está igual vaya ahí estamos pásalo a la vida pues yo pensé que era para mi ese chepito bueno pues hoy si yo no me acuerdo no ponemos a la pieza de 1, 2 y 3 y ellas dicen solo el nombre 1, 2 y 3 esa es vaya pues esa es ahí está ahí está ahí está ahí está a Rosita para Rosy para Rosy bueno a mi me tocaba Mateo ah Mateo se va a quedar sin nada Mateo sin va va pues hoy si vaya pues a Raisi vaya a Raisi a 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 ¡Sí! ¡Tres! ¡Chepe! ¡Ah! ¡Chepe! A mí me tocó dar a mi hermana alianza ¡Vaya pues! ¡Ahí está! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ah! Aplausos ¡Vamos Ayaná! ya se confundió Ah si, bien con ustedes Ustedes mal pensados A Kevin A Kevin A la cara A la cara ¿Ya no se acuerda? A la cara Vamos a chacatar a Kiko ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vaya pey! ¡Vaya pey! ¡Vaya pey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya pey! 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 ¿Y entonces que ya estuvo? ¿Ya se llevamos? ¡11! ¡Feliz Navidad! ¡Vaya pey! ¡Vaya pey! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!